Y que empiece la fiesta Échale Gustavo, que se oiga bonito ¡Vamos Quiqueros! Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Esa mujer se burló de mi Esa mujer se burló de mi Me dejó tirado como un viejo maniquí Tú me dejó tirado como un viejo maniquí ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tú me dejaste Ya no me querías Tú me dejaste Ya no me querías Y yo pasé llorando por ti de noche y de día Y yo pasé llorando por ti de noche y de día ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora vienes A buscar mi abrigo Como no Ahora vienes A buscar mi abrigo Tú busca en otro lado No quiero nada contigo Busca, busca en otro lado No quiero nada contigo ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abustadora 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 Como yo no tengo quien me quiera ver Hasta tú me dejaste solito Como yo no tengo quien me quiera ver Como yo no tengo quien me quiera ver Hasta tú me dejaste solito No tengo quien me quiera ver No tengo quien me quiera ver No tengo quien me quiera ver Y adorándote Pasaré mi vida recordándote Pasaré mi vida recordándote Ay, queriéndote y adorándote Muriéndote de pena pero amándote Ay, queriéndote pero amándote Mientras yo viva te amaré ¡Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré! ¡Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré! ¡Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré! ¡Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré! ¡Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré!